me acuerdo de eso como si fuera ayer y te lo estoy contando y me emociona como si estuviera en el escenario nuevamente escucho claramente como sonaban mis pasos en la duela lo que sentía teniendo todos esos pares todas las luces encima de mi ahora vamos hablando de la producción de Oscuro Deseo así es tranquilo que se pone mejor ahora hablando de la producción de Oscuro Deseo como surgió la propuesta hiciste casting, como fue el casting no hice casting me llamaron para ofrecerme el personaje y llegó justo cuando yo acababa de terminar de filmar preso número uno, entonces yo estaba completamente agotado, tenía ganas de irme dos semanas a descansar y a desconectarme del universo y me hacen la propuesta y dije pues la verdad es que no tengo ganas de hacer nada, necesito descansar era una necesidad y me dijeron por favor lee los primeros tres capítulos y después de leer los primeros tres capítulos dije ¿dónde firmo? yo hago este proyecto, no necesitan decirme nada más. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Fue un proceso bien bonito un proceso que me hizo salir por completo de mi zona de confort que me permitió probar cosas que nunca antes había hecho, fui parte de un equipo creativo que aceptaba propuestas y que estaba ávido de que juntos construyéramos pues todo el proceso de la serie, poco a poquito fui encontrando todas esas cosas que me acercaran al personaje, primero porque tenía que aparentar mayor edad, entonces decidí hacer un cambio de look que después de presionar un poco aceptaron decidí que iba a jugar con la vista, es un personaje que no ve muy bien entonces tuve que jugar con eso, aprender a mirar con otros ojos es un personaje que tiene una lesión en la pierna, entonces tuve que aprender a caminar con un bastón y estuve semanas andando en mi vida cotidiana con un bastón y esa, a partir de esa experiencia creo que realmente fui encontrando al personaje porque me dio una energía completamente diferente, me hizo entender cómo el mundo ve a las personas que tienen lesiones físicas y a partir de ese momento creo que nació este contacto con un ser que está completamente alejado de lo que yo soy como persona ¿Qué fue fácil y qué fue difícil este personaje? Creo que la parte difícil es que tuve que estar en contacto con con mis sombras, con todos esos oscuros que hay en que hay en mi persona tuve que encontrar la manera de generar un pensamiento también completamente distinto al mío porque es un personaje que piensa de manera muy muy particular en la forma que va ordenando sus ideas, sus obsesiones fue agotador andar con el con el bastón al grado que por ahí de la tercera semana de filmación me dolía mucho la cadera ese proceso fue un poco complicado pero le iba aportando al personaje y fácil es que fácil fueron muchísimas cosas de verdad este es un proyecto como se dice coloquialmente es un garbanzo de alibra un proyecto de esos que caen en tu vida y que te sientes completamente bendecido porque el equipo de trabajo el equipo creativo y toda la gente que hizo parte de este proyecto es maravilloso y yo wow me sorprendí al verte porque creo que eres totalmente diferente a preso número uno para mí es fundamental cambiar y este este fue uno de los proyectos en donde me dejaron jugar y y de verdad hacer cosas que nunca antes había hecho como persona y como actor también entonces fue pues profundamente emocionante todo ese proceso de transformación y y justo hace un ratito hice una publicación en en instagram porque me llegó ya este la versión final del trailer y me volví loco con lo que vi eh de verdad que que no tengo palabras para expresar lo que siento con este proyecto es es profundamente emocionante sé que no puedes hablar mucho ¿cuál fue tu escena favorita? solo di lugar y con qué personaje o con qué actor eh Jorge Posa Villar ok eh y escena más y escena más difícil puedo decir puedo decir el número del capítulo ah del capítulo capítulo 9 ok y escena más difícil Jorge Posa capítulo 9 Villar ok una secuencia que tardamos yo creo que poco más de 5 horas en filmar fue muy 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 complejo ¿qué le dirías a tu personaje si lo tuvieses de frente? tranquilo Bobby tranquilo alguna anécdota grabando puro deseo muchas recuerdo particularmente una que fue uno de esos días de llamado eterno estuvimos filmando por yo creo que como unas 18 horas fue uno de estos días con muchísimas complicaciones y la última secuencia era una secuencia con Maite en la que estamos hablando adentro de de mi camioneta y estaba lloviendo en la historia en la ficción entonces teníamos lluvia artificial pero una lluvia espesa 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 y como te podrás imaginar después de 16 horas de trabajo antes de empezar a filmar esta secuencia que nos llevó como dos horas a hacer yo estaba completamente agotado agotado y Maite lo mismo y para lograr sacar la la secuencia tuvimos que juntar todas las escenas que hacían parte de esa secuencia y hacerlo de un solo jalón y eran como 17 escenas unas pequeñitas y otras poquito más sustanciosas y yo tenía que dar muchísima información en esa escena tenía que decir a la tal de la tarde sucedió esto pero tres minutos después sucedió aquello pero si te fijas también pasó esto en el medio entonces fue de verdad una locura yo salí de ahí sintiéndome el peor actor del universo le decía Maite por favor perdóname no me equivoqué varias veces y pues la magia también de lo que sucede en una cámara y todo lo que las cámaras van tomando que ahora que tuve oportunidad de ver la serie la verdad es que es una una secuencia que está llena también de de verdad y de una cosa también como muy humana que pues que la hace respirar diferente y esa gran tragedia que yo creé en mi cabeza finalmente pues tuvo un bonito desenlace ya hablando un poco de ti como surgió ser actor fue una casualidad o algo que decidiste yo creo que es algo que llegó a mi vida en el momento más indicado llega la oportunidad de participar en el taller de teatro de la secundaria cuando yo tenía como 12 13 años me parece que me involucré justo cuando estaba por cumplir o ya había cumplido 13 años y llegué en un gran momento porque yo pues era el típico adolescente con todas estas preguntas existenciales y me cuestionaba miles de cosas y estaba descubriendo pues un pedacito de lo que yo era y de lo que quería en la vida y cuando conocí el teatro me di cuenta que pues que ahí estaban todas las posibilidades y que este iba a conocer pues lo que sería mi profesión para el resto de mi vida yo la primera vez que pisé un escenario haciendo una obra de teatro estoy seguro que fue en ese momento que elegí que quería hacer eso por el resto de mi vida porque me acuerdo de eso como si fuera ayer y te lo estoy contando y me emociona como si estuviera en el escenario nuevamente escucho claramente como sonaban mis pasos en la duela lo que sentía teniendo todos esos pares todas las luces encima de mí sentir al público el silencio como se redimensiona el espacio y creo que a partir de ese momento dije esto es lo que quiero hacer por el resto de mis días porque jamás había tenido una sensación como esa y es una sensación que perdura al día de hoy cada vez que estoy en el escenario que estoy frente a la cámara durante los descansos grabando curro de deseo ¿qué hacías? me gusta jugar con el equipo de trabajo y con la gente que me rodea yo tengo una parte de mí muy estructurada y como te decía muy perfeccionista soy muy estudioso pero necesito jugar constantemente entonces parte de mi tiempo lo uso para repasar las escenas para estudiar para encontrarle nuevas cosas para hablar con mi compañero previamente previo a la escena y lo otro para jugar y para divertirme y para aflojarme porque la única manera en la que yo puedo entrar a un set para actuar es jugando y dejando que mi niño salga y que vayamos creando cosas juntos de la escena y que vayamos